Solo debo compartir esto. Y ya estamos. Ahora ya solo será cuestión de esperar que se vayan conectando mis alumnos. Qué estrés. Ese compartir. Buenas tardes. Ahí me van escribiendo, por favor, en el chat de vivo si me escuchan bien. Para poder empezar con el tema del día de hoy. Hola, Pablo. Entonces, según yo, ya está ahí. Hola, hola, buen día. Voy a esperar un momentito nada más en lo que voy viendo que se van conectando. ¿Cuántos tenemos en esta clase? En teoría somos 33 aproximadamente. Entonces, vamos a esperar un momento. Unos minutitos mientras le tomo mi café. Y luego empezaremos. Bueno, al parecer ya está. Bueno. Para la clase del día de hoy vamos a revisar un método de recuento. El método es para estimar la carga de los microorganismos. Hay microorganismos que nos interesa si están o no están. Es decir, son pruebas cualitativas. Pero tenemos otras pruebas que son cuantitativas. En el programa de análisis microbiológico vamos a iniciar con las segundas. Vamos a iniciar con las pruebas para cuantificar microorganismos. El método que vamos a ver hoy se llama filtración por membrana y es bastante utilizado. En realidad existe como difusión de la técnica, pero no tanto. O sea, hay otros métodos de cuantificación que se utilizan mucho más. Y sobre todo aquí en México tenemos otros que también veremos en el programa. Como lo son el número más probable o el vaciador placa de la extensión por superficie. Bueno, esa última un poco menos, pero digamos que los otros dos métodos se utilizan más. Entonces, sí habrá aquí en laboratorios que hagan filtración por membrana y otros que no tanto. Incluso existen determinaciones como, por ejemplo, la de coliformes en agua, que tradicionalmente aquí en México siempre la hemos hecho por número más probable y de forma internacional es más común hacerlo por filtración de membrana. Lo cual ha traído algunos problemas ahí de discrepancias en la regulación que ya estaremos revisando durante la presentación. Entonces, para el día de hoy tenemos el tema de cuantificación de microorganismos mediante filtración por membrana. Hoy vamos a revisar los aspectos más técnicos sobre la prueba de filtración por membrana y estaremos haciendo énfasis a su mayor aplicación, que es el análisis de agua. Pero, pues cuando sea pertinente aclarar para otro tipo de muestras, pues se hará. Entonces, el contenido de la presentación del día de hoy es el que estamos viendo ahí y pues voy a empezar. Se trata de un método indirecto para la estimación de la carga microbiana. Recuerden que los métodos indirectos son aquellos que no me dicen el número de células como tal, sino me dicen el número de unidades formadoras de colonia, lo cual no son sinónimos. Dice que es un método indirecto, se me dice UFC, para estimar la carga microbiana y se basa en la filtración de una muestra, que la vamos a pasar por un filtro, que es la membrana, y la transferencia de esa membrana hacia medios de cultivo seleccionados bajo condiciones particulares para el desarrollo de microorganismos específicos. Es decir, la filtración por membrana es una técnica general con la cual tú puedes determinar múltiples grupos microbianos. Dependerá de cuál medio de cultivo selecciones y cuáles sean los valores para la incubación, temperatura, tiempo, etc. Tú puedes determinar coliformes, entrobacterias, mos y levaduras, o incluso organismos como pseudomonas, o sea, específicamente algún género. Y todo esto será la misma técnica, solamente va a variar el medio de cultivo en el que colocas tu membrana y la temperatura de incubación. Los detalles técnicos nos vemos más adelante. El procedimiento de manera general es el siguiente. Primero tendríamos que preparar diluciones. Dice que es cuando se requiera, porque no siempre. Por ejemplo, para el análisis de coliformes en agua potable, la tolerancia es cero, o sea, no debe haber coliformes en agua potable en una muestra de 100 mililitros. Entonces, en ese caso no necesitas preparar diluciones, porque tú lo único que necesitas es filtrar una muestra de 100 mililitros, filtrarla por la membrana, llevas esa membrana en medio de cultivo y no debería crecer nada. Entonces, si crece, ya estás violando el requisito. Entonces, desde ahí ya estaría mal. En esos casos no requieres preparar diluciones. Una muestra pueden ser 100 mililitros directos y ya. Sin embargo, existen otras muestras donde la tolerancia es mayor para otros grupos microbianos, para algunos jugos, por ejemplo, o puede ser que tú estés analizando agua, pero que no sea agua potable directamente, que tú quieras analizar agua de un río, agua de un lago, y tendrás que preparar diluciones, porque si procesas nada más los 100 mililitros, quizá la carga microbiana sea tan alta que al final crezca solamente una plasta sobre tu membrana y no puedas contabilizar. Entonces, tendrás que preparar diluciones. Aquí tú debes filtrar 100 mililitros, es lo recomendado cada vez. Entonces, tú puedes preparar varios botellines, incluso con 100 mililitros. Es que fíjense que aquí la dilución, en la filtración por membrana, la dilución no siempre tiene que ser en relación a un volumen, sino es la cantidad de muestra que va a pasar por la membrana. Si tú tienes un botellín con 100 mililitros de un diluyente y le agregas 10 mililitros de tu muestra, lo agitas, y al momento de pasarlo por el filtro, sí están pasando 110 mililitros, pero en realidad solo están pasando 10 mililitros de muestra. Si se fijan, el diluyente es como nada más un vehículo. Tú puedes tener un botellín con 100 mililitros y colocar un mililitro de muestra. Lo agitas, lo filtras, y por la membrana solamente pasó un mililitro de muestra. Puedes tomar 100 microlitros, inocularlos en 100 mililitros, filtrar los 100 mililitros, y solo pasó 0.1 mililitros de muestra. Entonces ya son diluciones. Puedes filtrar 100 mililitros, 10 mililitros, 1 mililitro y 0.1, aunque todos estén en el mismo volumen de líquido. Simplemente cuando pasen por la membrana, por la membrana solamente pasó cierto volumen de muestra. Aquí las diluciones se manejan un poquito diferente. En otras determinaciones, la dilución es en relación, para poder llevar a cabo la dilución, es en relación a volumen de muestra, volumen de líquido, estoy de acuerdo. Aquí el volumen de líquido, el volumen de diluyente, no es tan importante porque al final cuando filtras, lo que importa es la cantidad de muestra que pasó a través de la membrana. Después de que preparamos las diluciones, vamos a hacer la filtración como tal, vamos a transferir luego las membranas hacia los medios selectivos, y procederemos a la incubación y al recuento. Este sería como el armatoste, la estructura más clásica de una filtración por membrana. Vamos a ir revisando cada uno de los componentes, y luego vamos a ir observando variantes que cada componente tiene, porque hay otras formas de hacerlo, no solamente así, pero las iremos viendo justamente con cada uno de los sustitutos. Entonces está compuesto de un embudo que va en la parte superior, aquí en medio se coloca la membrana, y este de abajo se llama portafiltros, estas se llaman pinzas de sujeción, sirven para mantener unidos estos dos. Todo este sistema está conectado hacia un matraz quitasato, el cual a su vez está unido a una bomba de vacío a través de esta conexión, para que aquí se genere vacío y se lleve a cabo las filtraciones. Estos serán como los componentes más elementales, vamos a ir revisando la utilidad de cada uno. Nada más déjenme revisar si alguien... Recuerden que estamos aquí en el chat, que estoy revisando constantemente, pauso la presentación para revisar el chat en vivo, por si tienen alguna pregunta, escribanla ahí, y las iremos resolviendo durante la clase. Como no veo dudas todavía, entonces voy a continuar. Entonces, el componente superior este de aquí es el embudo. El embudo no sirve porque en él se coloca la muestra que se va a filtrar. Los embudos suelen tener una capacidad más o menos de 250, 300 mililitros. Eso no significa que tú no puedas filtrar más muestras. Tú a través de este sistema, tú puedes filtrar, por ejemplo, un litro, pero en el embudo solamente caben 300 mililitros. Así que, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar todo el sistema, agregas tu muestra, que va a ser un litro, filtras los 300 mililitros, y antes de que se termine el líquido, tú le sigues añadiendo y le sigues añadiendo de tu muestra hasta que al final pase todo el litro completo. Entonces tú sigues agregando, sigues agregando, y así es como logras hacer la filtración de un volumen total. Si no requieres, si vas a filtrar un litro, no requieres un embudo de un litro, porque ni venden. No sé si vendan, ¿eh? Creo que no. Entonces están los embudos pequeños, pero tú vas adicionando más muestra. Con un embudo de 250, 300 mililitros funciona, porque casi siempre el volumen que vas a filtrar, que es el que esté estandarizado, son 100 mililitros. Ahora, el embudo tiene una graduación, pero recuerden que esa graduación, este sigue siendo una graduación para contener un líquido, no para medir. Entonces, el volumen debe estar medido desde antes. Tú debes, con una probeta estéril, medir ahí tus 100 mililitros de muestra, y luego eso filtrarlo todo. Es decir, no utilizar esta escala como medición, porque para eso existen los utensilios para medir, tal cual, los volúmenes. Entonces, eso nada más tenganlo muy presente. Ya que se va a filtrar, la muestra se transfiere directamente aquí, entonces, como la muestra va a estar directamente aquí, debe esterilizarse entre cada muestra. Entonces, un embudo te sirve para filtrar una muestra, y si quieres filtrar otra, para que no se contamine, debes esterilizarlo otra vez. Existen distintos, por lo tanto, lo conveniente es que tengas varios embudos. Existen distintos materiales, existen los embudos que son de acero inoxidable, se metan ahí, pero típicamente es acero inoxidable. Son costosos, pero son altamente resistentes y reutilizables. Tenemos los que son de vidrio, que están como este que estamos viendo aquí en el ejemplo. Estos dos se pueden esterilizar en autoclave, pero también se pueden esterilizar por flameado. Eso es una ventaja, porque no requieres pasar todo un ciclo de esterilización para poder realizar más muestras. El flameado consiste en asperjar, etanol 96 grados, no es para desinfectar, es para flamear, entonces no requieres 70 grados. Entonces, lo que haces es asperjar el etanol, colocar tu embudo sobre un recipiente que te permita mantenerlo ahí, y después prenderle fuego. Entonces el embudo se va a encender, esperas a que se apague y a que baje la temperatura, y después lo puedes volver a utilizar. Entonces el flameado te permite estar alternando, a lo mejor puedes tener nada más tres embudos, pero pues uno lo estás usando para filtrar, otro lo esterilizas, lo dejas ahí a que se enfríe, el otro también, y luego ya nada más estás alternando. Este embudo con el que ya terminaste de filtrar, lo retiras, lo enjuagas, le pones el etanol, lo pones a esterilizar, y los otros ya están estériles y fríos. Entonces mientras este se enfría, pues usas el siguiente, y así los estás rotando, y tu procesamiento de muestras, pues es más rápido. Por otro lado, tenemos los embudos que son de plástico. Tenemos plástico reutilizable, como el que está aquí. Estos normalmente se esterilizan, en autoclave, resiste, o en cámaras de luz ultravioleta. Entonces tienes como unos gabinetes, que tienen lámparas de luz ultravioleta a ambos lados, tú dentro colocas los embudos, hay una posición específica para colocarlos, y luego cierras el gabinete, y enciendes el tiempo que te marquen, son cinco minutos, pero no, bueno yo tengo, son cinco minutos, no sé si todos sean iguales, pero entonces enciendes, y ahí cinco minutos esperas, y luego ya los puedes reutilizar. Y por último tenemos estos sistemas, que son de plástico desechable, si tú realizas la filtración, pero pues a lo mejor, te resulta más conveniente, desechar el material, o sea no lo reutilizas, a lo mejor no lo haces tanto, a lo mejor lo vas a hacer solamente, para una ocasión en particular, pues puedes adquirir, estos son desechables, igual se coloca el que ya está estéril, abre la bolsita, colocas el embudo, filtres, y después ya lo puedes descartar. Entonces estas serían como las variantes de embudos, que tenemos para la filtración por membrana. Si se fijan, todas están graduadas, pero igual el volumen hay que medirlo con probeta, o por alguna otra, equipo que sea, equipo, utensilios que sean directamente para medirlo. Después están las pinzas de sujeción, que sirven para detener el embudo y el portafiltro. Es una sección mecánica del sistema, y se tiene que retirar para colocar el filtro, y luego volverlo a colocar, para mantenerlo unido al portafiltro. Es decir, esta sección de aquí, este y este, es desarmable. Entonces tú lo que haces, es que, sobre todo si es el sistema de vidrio, que es lo más complicado, sostienes con una mano, el embudo, y con la otra, quitas las pinzas, sin soltar esto. Luego esto lo quitas, y te va a quedar el portafiltro, que más adelante vienen unas imágenes, igual este es un portafiltro, pero es como un portafiltro, y entonces, ahí tú colocas tu membrana, y luego para volver a armar, colocas otra vez el embudo, y lo vuelves a detener con las pinzas, y ya lo sueltas, ¿sí? Para, ya haces pasar tu muestra, y para desarmarlo otra vez, sostienes con una mano el embudo, luego quitas las pinzas, quitas el embudo, y con unas pinzas estériles chiquitas, tomas la membrana, y la transfieres al medio selectivo, y listo. Esa es una parte que está en constante movimiento. Las pinzas se ponen, y se quitan durante toda la determinación, y es muy importante que, nunca vayan a quitar las pinzas, sin estar sosteniendo el embudo, porque, el portafiltro es como una especie de copa pequeñita, que está aquí, y sobre de ellas se apoya el embudo, y es muy fácil que se la dié, y que se mueva, y se puede caer. Entonces, siempre que estarlo sosteniendo, quitas la pinza, ya lo tienes sostenido, lo pones, y le pones la pinza, nunca lo suelten así. En algunos sistemas, estas pinzas, están completamente eliminadas, y lo que se hace es, que mediante un sistema magnético, es como se mantiene unido el embudo y el portafiltro. Estos, por ejemplo, que son los embudos de plástico, el portafiltro es de plástico, y este aro blanco, que está alrededor, es magnético, y, hace, se une, con esta porción negra del embudo. Entonces, aquí no hay pinzas, porque cuando colocas el embudo, directamente se queda, unido, y pues lo puedes quitar y poner fácilmente. Entonces, hay sistemas que no tienen pinzas de sujeción. El portafiltro es esta pequeña, como les digo, como tiene forma como de copa, que está aquí, y sirve para sostener, o para detener los filtros, de la filtración por membrana. Sobre de él, se colocan los filtros, y también se tienen que esterilizar, entre cada muestra, para no contaminar la membrana. Igual, existen de diferentes materiales, como metal, vidrio, plástico, y los principios para esterilizarlos, van a ser los mismos. El metal y el vidrio se pueden esterilizar en autoclave, o por flameado. El plástico reutilizable puede ser en autoclave, o con luz ultravioleta, y el plástico desechable se puede, pues se elimina. Ahora, tienen un tapón, en la parte de abajo de los portafiltros, tienen este tapón de goma, que sirve para sellar, o para hacer, para poder formar el vacío, en el matraz quitasato. Entonces, este tapón de goma, se coloca sobre el matraz de quitasato, y se presiona firmemente, porque ahí se va, es el tapón, pues donde se va a generar el vacío. El portafiltro, en esta sección, donde está el filtro, donde vas a colocar tu filtro, tu membrana, ahí, se, debe ser de un material poroso. Si es metal, o plástico, normalmente va a ser una rejilla, nada más. Pero si es vidrio, pues tendrá que ser vidrio poroso, en esta zona, pues para permitir que pase, el líquido a través de, a través de él. Entonces, tú sobre de esto, es donde colocas la membrana. Lo que hay que hacer, es, este es el portafiltro, y así se colocan las membranas. Las membranas, están elaboradas, de nitrocelulosa, son una por cada tipo de, por cada muestra, y suelen, así como las estándares, tener 47 milímetros de diámetro, o sea, estas circunferencias, son 47 milímetros, 4.7 centímetros, se colocan, entre el portafiltro, o sea, y el embudo. Al término de la filtración, esto se transfiere, hacia medios selectivos. Lo que se hace, es que se coloca, literalmente ya, ya se filtró, se toma con unas pinzas, la membrana, con cuidado, y se transfiere, directamente, sobre el medio. No se le da la vuelta, es decir, si la membrana, no es que filtras, y esta es la cara de la membrana, que estaba hacia arriba, o sea, aquí arriba estaba el embudo, y aquí abajo, mi mano esta, sería el portafiltro, los microorganismos pasaron, en esta dirección, entonces, quedaron retenidos, en esta parte de la membrana. Cuando lo transfieres, al medio de cultivo, tomas la membrana, y así, en esta misma posición, la transfieres al agar, es decir, no se le da la vuelta, sino que se transfiere, como estaba, porque los nutrientes, del medio de cultivo, van a pasar, de abajo hacia arriba, se fijan, incluso la membrana, toma la coloración del medio, y las colonias, se desarrollan, en la parte superficial, de la membrana, entonces, literalmente, solo, colectas la membrana, y la transfieres, al medio selectivo. Ahora, esas cajas, que estamos viendo, en estas fotografías, son cajas estándar, cajas de petri, de tamaño normal, pero, para no desperdiciar, tanto agar, porque al final, vean nada más, dónde crecen las bacterias, y todo este agar, pues no se utilizó, es como mucho desperdicio, para no desperdiciar, tanto agar, existen cajas de petri, más pequeñitas, que miden apenas 5 centímetros, y te dejan el espacio, para que coloques, perfectamente, una membrana, gastas menos agar, es una mejor opción. Las membranas, existen de diferentes tipos, las clásicas, serían estas, que están aquí, son de .45 a .47 micras, y es para análisis general, de bateria, levaduras, mos, etcétera. Existen otras membranas, que se utilizan, para otros fines, la, por ejemplo, de .22 micras, con fines de esterilización, normalmente, se acoplan a una jeringa, y existen otras, para determinaciones, en particular, pero la de .47 micras, es la, membrana estándar, .45, .47, son las estándar. Ahora, ¿cuánto mide, por ejemplo, una E. coli? Una E. coli, mide como, una micra de grueso, por 2, o 3 micras de largo, entonces, si el, poro de esa membrana, es de .47 micras, pues las bacterias, van a quedar retenidas, ahí, sobre la membrana, si fuera, como si fuera una red, porque, pues no, no cabe, entonces, aquí la remorción, es mecánica. Ahora, la porción, eh, inferior del sistema, es el matraz, quitasato, este matraz, quitasato, es un contenedor, aquí se va a generar, el vacío, está sellado, por la parte superficial, con el tapón, de, de goma, del embudo, y la única conexión, que tiene, pues es hacia la bomba, que va a succionar, para que, se genere, el vacío, se conecta la bomba, de vacío, y pueden conectarse, además, varios en serie, ahora les presento, unas imágenes, su función, es recolectar, el líquido filtrado, pero deben tener cuidado, con la capacidad, porque, antes ha sido un litro, entonces, si tú estás filtrando, 100, 100, 100 mililitros, pues después de, de 10 muestras, esto ya va a estar al topo, entonces, debes estar cuidando el líquido, para que más o menos, cuando llegue, como a esta altura, paras, desarmas todo, y debes descartar, el agua, del matraz, quitasato, porque si no, se empieza a llenar, y entonces, el agua va a ser succionada, por esta, por esta salida, y eso puede llegar a la bomba, y lo puede, estropear, entonces, para evitar eso, pues hay que estar, desarmando el sistema, y hay que estar cambiando el matraz, además, algunos sistemas, sustituyen este matraz, por unas tuberías, o por algún otro recipiente, entonces aquí, en lugar de estar el matraz, pueden estar unos tubos, que decantan directamente el agua, lo cual es muy cómodo, miren, aquí tenemos, estos de aquí, se llaman manifold, el manifold, lo que hace, es que es el embudo, la membrana, el portafiltro, pero el portafiltro, está conectado, hacia este tubo, y este tubo, a su vez, está conectado, a la bomba de vacío, por uno de los, está conectado, hacia otro recipiente, que es donde, descartas el agua, y es hacia la bomba de vacío, o a un contenedor, entonces aquí, tú puedes estar filtrando, varias muestras, al mismo tiempo, pero aquí no hay matraz, quitasato, directamente sobre las muestras, sino que esto está conectado, por otro, por otro lado, para estar descartando el agua, acá por ejemplo, el matraz, quitasato, está sustituido, por una, como por un, contenedor, pues cualquiera, porque este es un sistema desechable, entonces aquí, todo el sistema filtra, nada más recuperas la membrana, y todo lo demás, ya lo descartas, no es un matraz, quitasato como tal, pero pues es un, un contenedorcito, y el volumen, pues es más pequeñito, sirve para filtrar 100 mililitros, entonces es muy importante, que esto, se conecte, a un contenedor de agua, como a otro, a otro matraz, o a una bomba, o algo así, digo a, sea un contenedor, para que después, ese se conecte a la bomba, creo que tengo fotografías, de como yo lo uso, mira, aquí está, de todas maneras, así lo usamos nosotros, mira, ah bueno, pero aquí estaría conectado, el manifold, a un matraz, y esto a la bomba, porque, no puedes conectar, directamente la manguera, que va a extraer líquido, hacia una bomba, porque la puedes descomponer, aquí la ventaja, del manifold, es que sustituye, un matraz, quitasato, por un tubo, para que puedas conectar, varios portafiltros, al mismo tiempo, aquí, tú puedes cargar, todas tus muestras, son que cinco, seis, tú puedes cargar, seis muestras, y de una sola filtrada, filtrar seis, al mismo tiempo, el otro componente, que nos hace falta, es la bomba de vacío, la bomba de vacío, identifica, digo, sirve para generar, el vacío dentro del, del matraz, pero es muy importante, identificar, el sistema de conexión, para vacío, aquí, porque, fíjense que los, creo que se, mira, aquí se nota muy claramente, pero lo voy a poner, en esta otra imagen, que estaba más para acá, ah, no se veía mejor en esto, miren, aquí se nota, como los embudos, tienen un bisel, en la parte de abajo, lo ven, este bisel, sirve para cuando tú, succionas el agua, esto, empieza a, pues decantar, este, este matraz, quitasato, está como muy, elaborado para esta función, los matrazes, quitasato más normales, tienen esta salida, la tienen aquí abajo, entonces, debes tener mucho cuidado, de cómo acomodas esto, para que el líquido, cuando vaya saliendo, no vaya a ser succionado, por la salida del matraz, quitasato tal cual, creo que en estas imágenes, se ve mejor, miren aquí, vean en este, está el tapón, aquí está el embudo, y aquí termina el bisel, y el bisel, si se fijan, termina exactamente, donde está la salida, para conectar, la manguera, aquí deben ser muy cuidadosos, de colocar el bisel, del lado contrario, a donde está esta salida, para evitar que vaya, a succionar, el líquido, y se nos vaya a ir por, por ahí, es un problemita, que tiene el diseño normal, de matraz, quita saltar, por decirlo para muchas cosas, no solo para la filtración, si vas a acoplar el sistema, pues hay que tener esos cuidados, de todas maneras, para evitar que el agua, se llegue a ir, hacia mi bomba, lo que hacemos, es colocar una trampa de agua, la trampa de agua, lo que hace, es evitar, o más bien, que si se me llega a ir, algo de líquido, por aquí, o sea recuerden, el líquido, se va a contener aquí, no tiene por qué pasar, a las mangueras, pero si por alguna razón, se me llega a ir, algo de líquido, por este lado, si esta manguera, estuviera conectado, directo a la bomba, se descompone, pero lo que hacemos, es conectar esta manguera, hacia otro matraz, y este segundo matraz, es el que conectamos, hacia la bomba de vacío, así, se genera vacío aquí, esto empieza a succionar, genera vacío aquí, y empieza a succionar, y entonces, empieza a succionar el líquido, si se llega a ir, algo de agua, pues esta va a caer, en este matraz, esa sería como una trampa de agua, o trampa de humedad, que le dicen, estándar o normal, que se hace en los laboratorios, pero también las venden ya hechas, para que tú conectes, por un lado tu manguerita, que va a ser el vacío, y por el otro la bomba, y si se llega a colar algo de agua, entonces, aquí caería, y no llega hasta la bomba, incluso te puede marcar, presión, y otras cosas, es muy importante, que, verifiquemos, además, la potencia, de nuestras bombas de vacío, porque, hay bombas de vacío, de diferentes potencias, eso es de diferente costo, entonces, dependiendo, no es igual, tener una bomba de vacío, para este, que nada más, se va a filtrar, una sola muestra, que para estas, que se van a filtrar varias, podrías hacerlo con cualquier bomba, pero a veces se sobrecalientan, entonces, es muy importante, que para el cuidado de tu bomba, no la vayas a sobrecalentar, o sea, que la compres para la capacidad, que la necesitas, eso lo tienes que ver con los proveedores, las bombas, además, tienen, se fijan aquí, estos como dos, medidores, uno es, porque, uno es para, generar el vacío, o sea, succión, y si uno es succión, el otro es expulsión, entonces, estas bombas sirven para los, para las dos cosas, para succionar, o para llenar, entonces, tú podrás, no sé, si quieres llenar un globo de aire, pues, aquí la puedes conectar, y ahí lo llenas, pero es muy importante, que cuando conecten las mangueras, se aseguren de que están conectando, la manguera de la succión, si no vayan a conectar en el otro, porque van a empezar a soplar, en una ruina, la muestra, van a empezar a soplar la membrana, entonces, tiene que estar al revés, o sea, debe estar conectada la manguera, hacia la parte de succión, y esta parte negra, que está aquí, es una perilla, que sirve para la intensidad, o sea, qué tan fuerte va a succionar, no es necesario que sea una fuerza demasiado, pues, al final estamos pasando un líquido, que en teoría, no tiene compuestos sólidos, ahorita vamos a ver algunas excepciones, pero, pues, no requiere, así como una potencia muy exagerada, para la filtración, entonces, ahí medio la ajustan, para no sobrecalentar sus bombas, es muy importante proveer el mantenimiento, de, de, que les marque el proveedor, porque, de pronto, pues, si puedes, nosotros teníamos una bomba, por ejemplo, que ya la prohibíamos, y cuando la poníamos, empezaba a calentar demasiado, pues, era porque no le habíamos dado mantenimiento, y estaba como tapada con polvo, por adentro, entonces, es muy importante que lo, provean, ah, me caí, no sé, a ver, me salió un letré, déjenme ver, bueno, no tengan hasta este momento alguna pregunta, dice que mi conexión es inestable, no sé cómo puede ser inestable mi conexión, si estoy conectado con un cable, ah, pero se cambió, ¿por qué se cambió? No, pero creo que ya estoy bien, si me siguen viendo todos, no, es que no sé por qué, tengo mi computadora conectada con un cable, pero no sé por qué decidió cambiarse al wifi, y ahora ya volvió al cable, bueno, creo que ya estoy aquí otra vez, bien, entonces, si tengan alguna pregunta hasta aquí, más o menos, planeo en estas semanas, bueno, tengo que estar toda esta semana en mi casa, pero una vez que ya pueda, quiero ir al laboratorio a grabarle la filtración por membrana, para que vaya el procedimiento, de otros métodos de recuento, si tengo ya los videos de la filtración no he hecho todavía, pero espero estarlo haciendo pronto, para que lo puedan ver ya en ejecución, bien, gracias a Salvador, entonces, si no hay dudas, voy a continuar, muy bien, ahora, existen sistemas, que son sistemas, completamente acoplados, para un solo uso, estos son muy interesantes, miren, aquí por ejemplo, este sistemita, en esta parte, se coloca la membrana, y por aquí, se empieza a hacer pasar la muestra, son 100 mililitros, es poquito, y esto es lo que se conecta, a la bomba de vacío, el líquido, se empieza a pasar por la membrana, se colecta aquí, se colecta en esta parte de aquí, y, tú después nada más, recuperarías la membrana, y la pasarías a un medio selectivo, pero hay unos equipos, que ni eso, miren, como estos sistemas, ya están completamente acoplados, para que esto de aquí, tú lo colocas, esta tapadera, la colocas en un botecito, como el que está aquí, lo pones encima, ya está la membrana pegada y todo, haces pasar tu muestra, y una vez que terminas, quitas el embudo, y esta tapadera, te sirve como la tapadera de esto, como si fuera una caja Petri, y por la parte de abajo, tú le inyectas estas ampolletas, que lo que traen, es el medio de cultivo, ya previamente hecho, entonces tú dices, a ver, ¿qué necesito hacer coliformes? agarras la ampolleta de coliformes, y la inyectas por abajo, y entonces, se humecta toda la membrana, con el medio de cultivo, y así lo metes a incubar, se fijan, ya son como las cajitas Petri, entonces, queda muy bien, el sistema, y es muy rápido, y aparte de desecharlo, ya sale de incubar, hace el recuento, y todo eso se esteriliza, y se descarta, estos serían como, los sistemas, que son como de un solo uso, pero viene como todo acoplado, para que lo hagas muy rápido, si la determinación de filtración por membrana, no es algo que en el laboratorio, que tú haces, sea de rutina, de vez en cuando, pues a lo mejor te conviene adquirir esto, o por una cuestión de tiempo, pues a lo mejor te conviene adquirir esto, para procesar más muestras más rápido, para el reporte de resultados, después de haber incubado nuestras cajitas, las colonias crecerán sobre la membrana, y yo tendré que hacer un recuento, vas a elegir las plaquitas, que estén entre 25 a 250 colonias, si preparaste diluciones, o tres diluciones, pues una de las tres diluciones, deberá estar en el intervalo contable, entonces tú las puedes seleccionar, para las membranas, de manera estándar, sé que 25 a 250 colonias, pero como es un espacio muy pequeño, hay otras procedimientos, que dicen que de 15 a 150 colonias, serían lo que es el rango contable, igual se seleccionan las placas, se contabiliza el número, y se multiplica por el factor de dilución, ahora esto, esto tal cual, sí vamos a revisar muchos ejemplos, pero lo vamos a revisar, en el tema del vaciado en placa, porque en el vaciado en placa, ahí tengo ya todos los ejemplos desglosados, de cómo contar, lo que se ve ahí, aplica para todos los recuentos en placa, incluida la filtración por membrana, para que sepan que, esto de cómo contar colores, cómo seleccionar, cómo multiplicar por el factor de dilución, hay ejemplos, en la clase de vaciado en placa, ahora, ¿qué ventajas tenemos, ventajas y desventajas de esta determinación? Como requiere tiempo de incubación, pues no se pueden utilizar, para monitorear los procesos en tiempo real, eso quiere decir que, pues tú vas a obtener un resultado del proceso anterior, no del que está ocurriendo ahorita, siempre, porque al menos si puedas 24 horas, entonces, sí sirve, pero, para decidir sobre los lotes que ya se fabricaron, no sobre los lotes que se están fabricando, para eso hay otros métodos, que vamos a ver en la unidad de métodos rápidos, no presenta etapa para revertir el estrés microbiano, lo cual es una desventaja, no sé por qué puse ventaja, no sé por qué puse ventaja, pero bueno, es desventaja, no presenta una etapa para revertir el estrés microbiano, esto quiere decir, que las células que vengan estresadas, no hay un preentrequecimiento, que vamos a ver luego en otras determinaciones, entonces lo pasas, tomas esa muestra, esa membrana, y la llevas directo a un medio selectivo, si las bacterias están estresadas, un nivel de estrés grande, van a morir, en las bacterias el estrés es un daño fisiológico subletal, es un daño físico, que casi las mata, pero no, y se caracteriza porque las bacterias no pueden crecer en presencia de inhibidores, aun si hay inhibidores que antes no les hubieran hecho nada, como están estresadas, ahora sí les afecta, entonces una desventaja de este método es que las membranas tienen que pasar directamente a eso, aquí lo del agar caliente no, una desventaja, esta se me fue, esta no aplica para este método, luego, ah, porque está copiado dos veces, bueno, una ventaja que tiene este método, que la vamos a anotar por acá, es que analiza grandes volúmenes de muestra, porque en otros métodos tú puedes analizar volúmenes más pequeños, cuando mucho 10 mililitros, o sea 10 mililitros de muestra lo que puedes analizar, acá puedes analizar 100 mililitros, incluso hasta varios litros, porque depende de la membrana que tú adquieras, si esta membrana permite filtrar 3 litros, entonces tú puedes estar añadiendo líquido hasta filtrar 3 litros, recuerden que mientras más grande sea el volumen que se va a analizar, es mejor desde el punto de vista del muestreo, mientras de la representatividad, entonces, bueno, ¿qué aplicaciones tenemos de esto? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde se usa? Existen diferentes metodologías, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, es el recuento de E. coli y coliformes, por filtración de membrana, el método es el ISO, este que está aquí, fíjense que este está muy padre, porque te pide que uses un agar cromogénico, los medios de cultivo cromogénicos son un poco más costosos, digamos, que los métodos convencionales, o sea, que los agares convencionales, siempre que haya un medio cromogénico, tiene la desventaja de que es más costoso, de hecho, te venden botones muy pequeños, pero te dan una gran ventaja, y es que son muy selectivos, no nada más para inhibir a microorganismos, que no son parte de, que no quieres tú cuantificar, sino que además las reacciones que se hacen ahí, son altamente específicas, porque las reacciones que se hacen en los medios selectivos diferenciales ordinarios, son reacciones como de producción o no producción de un ácido, producción o no producción de ácido sulfídrico, utilización o no de un aminoácido, y son reacciones muy generales, aquí los medios cromogénicos dan reacciones muy específicas, es saber si esta bacteria utiliza este compuesto como sustrato, y tú lo puedes aunar eso a una molécula que ve el color, vamos a ver eso, incluso vamos a revisar la patente en la unidad de métodos rápidos, pero para que lo sepan, tiene la ventaja de que es mucho más específico, y nos permite diferenciar entre bacterias que de otro modo, no podríamos, y un ejemplo muy claro es este, déjenme lo compartir, porque este medio me permite distinguir de una sola, los coliformes totales de la Escherichia coli, en este medio los coliformes crecen de color rosa, y la E. coli crece de color azul, lo puedes distinguir de un jalón, si no, si utilizaras cualquier otro medio, como por ejemplo un agar endo, como los coliformes y la E. coli, porque la E. coli es un coliforme, como los coliformes y la E. coli son fermentadores de lactosa, los dos crecen igual en ese medio, tu forma de distinguir si es E. coli, o si es una colonia coliforme nada más, es seleccionar esa colonia y hacerle pruebas bioquímicas, entonces imagínense hacer eso, hacerle el INDIC, que seguro revisaron en una clase anterior, si no, de todas maneras lo van a revisar aquí, cuando veamos el número más probable, entonces imagínense estar haciendo eso con unas de estas colonias, para saber la proporción de Escherichia coli, es mucho trabajo, pero en este medio de una vez, tú puedes distinguir contar E. coli y contar coliformes, ¿por qué es importante? Porque hay algunas muestras, como con el agua potable, donde desde que tenga coliformes está muy mal, encontrar coliformes ya habla de que el proceso de potabilización no estuvo bien o que se contaminó después, pero hay otras muestras, como por ejemplo, una muestra de una fruta, o así una fruta o una hortaliza fresca, que los coliformes totales, como son ambientales, no te implicaría nada desde el punto de vista de la higiene, y ahí el indicador que te importe es E. coli, por eso ahí no se vale, no es que no se vale, no tiene caso reportar cuántos coliformes totales nada más, sino que hay que decir E. coli, porque es nuestro indicador de higiene más importante en ese tipo de muestras. Entonces aquí este agar te permite distinguirlo de una vez, entonces tú miren, lo colocas tu membrana sobre el medio, y tú aquí puedes decir, hay tantas unidades formadoras de colonias de E. coli y tantas unidades formadoras de colonias de coliformes totales. Según este método dice que hay que filtrar 100 mililitros de la muestra o 250 mililitros si es agua embotellada, porque supone que tiene menos carga y analizar más muestra, o no menos de 10 mililitros de la muestra y sus respectivas diluaciones. Se incuba 36 grados centígrados durante 2 horas, perdón, 36 grados centígrados más o menos 2, durante 21, 24 horas para poder hacer el recuento. Otra aplicación la tenemos en la norma oficial mexicana, la 210, para la determinación de enterococos, enterococos secales en agua. El indicador de enterococos se utiliza mucho, pero para agua de uso recreativo, para saber si una alberca es adecuada en cuanto a higiene para que la gente entre, porque el agua de las albercas no se cambia cada 20 mil, no se cambia diario. Entonces ustedes van a un baldeario y el agua de las albercas es mucha, es mucho dinero. Entonces no crean que es agua del día, pero probablemente es agua del mes. Entonces tiene mucho tiempo ahí. La manera de tratar el agua es a través de sustancias químicas, cloración, y hay un montón de otras sustancias, floculantes, precipitadores, reguladores de pH, carbonatos, o sea, hay un montón de sustancias que se usan. La alberca es una mezcla con fundamento profundamente químico para mantener su calidad. Entonces, la forma microbiológica en la que tú estás evaluando qué tan apta es desde el punto de vista de la higiene para que una persona entre a la alberca es utilizar los enterococos. Otro uso también, bueno, de lo mismo, pero en el agua del mar, en las playas, se están tomando muestras y se hacen la determinación de enterococos fecales para saber cuáles playas son aptas y cuáles no, para que haya personas que se bañen ahí con un riesgo menor para su salud. Eso es importante porque las tuberías de las descargas fecales de las ciudades terminan o desembocan en el mar. Entonces, tienen que estar colocadas a cierta distancia y en algunas zonas en particular. Entonces, hay sitios donde no se puede nadar porque pues tiene materia fecal. Yo luego los veo a ustedes que andan intrépidos y que ven así como que no se puede nadar en esta playa. Y ustedes dicen, ay, pues, no importa, está padre y las olas están... No es por las olas, hay playas que sí no puedes porque son peligrosas, pero hay otras que tú las ves y dices, ay, no se ve tan peligroso. Y, ¿por qué no me puedo meter? No te puedes meter porque no es adecuada el agua para que tú te metas porque te hace daño. Entonces, una forma de determinar qué tan higiénica es el agua es a través de la cuantificación de enterococos fecales. Está explicado en la norma 2.10, en la apéndice normativo F, y de hecho, el método que utilizas es la filtración por membrana. Aquí utilizas un medio de cultivo que es el medio Slanes Barclay o Agar M enterococos. Y, fíjense, este es... Les pongo aquí nada más la preparación del medio porque si algún día les toca hacerla, tienen que saber que el medio tiene un compuesto que se llama ácida de sodio, que es un polvo muy tóxico y es mutagénico, un componente mutagénico. Entonces, durante la preparación siempre tienen que ponerse equipo de protección porque cuando están pesando el medio así, puede desprenderse polvos que ustedes sin algo y les haga daño. Entonces, deben evitar también el contacto con la piel, así que siempre equipo de protección. De hecho, hay muchos laboratorios que prefieren ya comprarlo preparado, comprar unas placas ya hechas para no prepararlo por el riesgo de la ácida de sodio. Y también recuerden que los medios que contienen ácida no deben mezclarse con ácidos minerales fuertes ya que pueden producir ácida de hidrógeno que es tóxica. Las soluciones que contienen ácida pueden formar también compuestos explosivos por contacto con tuberías metálicas, por ejemplo, en los desagües. Así que mejor con cuidado. Tiene una manera de descartarse que también está ahí en la norma que es con solución saturada de nitrito. Pero bueno, ahí nomás los dejo para que sepan que este medio tiene sus cuidados. Otra determinación es en el... Fíjense, esta fue como... No he revisado el chat, no sé si han puesto algo. Fíjense que esta determinación que les voy a poner ahorita. A ver. Dice Samantha. En el que se succiona varias muestras a la vez, ¿pueden ser diferentes muestras? Sí, sí, sí. Pueden ser diluciones de la misma muestra o pueden ser diferentes muestras. Así te ahorras un montón de trabajo. Dice Jesús Esteban. ¿Al líquido también se le hace algún análisis? Me imagino que te refieres al líquido filtrante. No, ese ya no interesa. De hecho, de ese líquido la carga microbiana es muy baja porque tú tienes una membrana por donde lo hiciste pasar y el líquido que está abajo pues ya no tiene muchos microorganismos. Y acaso los que sean más pequeños que el tamaño de poro de la membrana que sí hay, entonces pueden pasar por ahí pero la gran mayoría de coliformes, el col, incluso la mayoría de los patógenos ya quedaron retenidos en la membrana. Así que en realidad incluso es una forma de tratar el agua a la filtración. No lo vamos a ver en esta clase pero una forma de tratar el agua con métodos puramente físicos es la filtración aunque los filtros tienen que ser de un tamaño de poro más pequeño, etcétera. Pero resolviendo tu pregunta, no. Al líquido filtrante no se le hace ninguna prueba si ya se descarta. Incluso en el matraz pues tú a lo mejor vas a filtrar cuatro o cinco muestras vas a estar cambiando el embudo, el portafitro, lo esterilizas, cambian las membranas pero todo el líquido se está recibiendo en un solo matraz y ya al final nada más se descarta, no se le tiene que hacer ningún análisis ni nada por el estilo. Ah, creo que está ahí. A ver. Para mantener la esterilizada de la membrana ¿en qué sitio se lleva a cabo este proceso? Obviamente todo lo que veamos se tiene que realizar en área séptica. Ahora, como tienes opciones y tienes una campana de flujo laminar pues sería la idea ¿verdad? Una cabina y así para hacer la filtración pues es lo mejor pero si no pues lo puedes hacer con un mechero nada más que el mechero debe proveerte un área séptica pues grande o sea suficiente el mechero Bunsen pues no te sirve porque es un mecherito pequeño recuerden que el mechero Bunsen te da un área aproximadamente de 15 centímetros de área séptica entonces tú tienes que trabajar como 15 centímetros a la redonda de tu mechero Bunsen pero el mechero Fischer que es el grande te proporciona un área de aproximadamente 40 centímetros entonces tú tendrías que hacer un área séptica pero que se acorde a algo un matraz un embudo un portafiltro que es bastante grande pues tendrás que utilizar un mechero como si es un mechero Fischer creo que ya serían todas hasta ahorita bien ahora les decía de esta determinación fíjense que este fue todo un drama porque desde el 2011 Barack Obama firmó una ley que se llama ley de modernización en lo cuidado de alimentos FSMA y esa ley se compone de varios reglamentos un reglamento es específicamente para la inocuidad de frutas y hortalizas frescas es el que le dicen produce safety rule y de ahí surgió una alianza que hace la regulación de ese reglamento que es la capacitación de ese reglamento que es la produce safety alliance dentro de este reglamento dice que para el agua de uso agrícola la que utilizas en los empaques para lavar y todo eso y la que tiene contacto con el producto debe analizarse E.coli y marco como método estándar la filtración por membrana si fijan aquí dice requiere usado el método de la EPA el 1603 que es filtración con membrana modificada en membranas modificadas membranas de estas 17 micras de nitrocelulosa en este medio de cultivo que se llama Emtec Agar que es un medio fluorogénico ahorita les digo está bien padre pero el punto es que aquí hubo como todo un problema porque aquí en México cuando recién salió esa ley nadie analizaba por filtración de membrana el agua todos los productores de ortofrutícolas tenían análisis de agua porque es un requisito para el reglamento incluso el nacional que es el sistema de reducción de riesgos de contaminación pero pues no por filtración de membrana aquí en México siempre se ha hecho coliformes y E.coli por número más probable que lo vamos a ver en la siguiente clase entonces en el número más probable si era resultado se obtiene en ciertas unidades no son iguales a las OPS en fin entonces había como una discrepancia porque no no se sabía cómo hacer lo que hicieron los de Product Safety fue que tuvieron que ampliar ahora ya está este método y te dan un enlace donde hay otras metodologías que son equivalentes que puedes hacer y te dan las opciones pues bueno este método que es el método estándar que es el método de la EPA pues para análisis de agua de uso agrícola en productos para exportación utiliza un medio que se llama UNTEC este medio te permite tener el desarrollo de coliformes que crecen en colores que van del morado al rosa y demás pero además tiene un compuesto que se conoce como MUF el MUF es una sustancia que genera fluorescencia pero que está unida a una molécula y tiene un enlace que es crichia coli puede partir en específico el o sea el beta de glucoronidasa se llama la enzima que tiene es crichia coli para partir ese enlace beta de glucoronido y separarlo del MUF que se llama o 4-metilum-beliferil beta de los 4-metilum-beliferil es la molécula fluorescente beta de glucoronido es la parte que va a agarrar el coli entonces es crichia coli lo que hace es partir este enlace se lleva el compuesto que es el glucoronido porque eso lo utiliza como fuente de carbono y la morción del 4-metilum-beliferil es fluorescente nada más cuando está unido en la molécula grande no expresa fluorescencia y una vez que lo separas ahora sí entonces las colonias de escherichia coli son fluorescentes cuando las iluminas con los ultravioletas entonces tú ¿qué haces? haces tu recuento de coliformes totales y a lo mejor dices aquí hay 170 coliformes totales y luego esta cajita la metes a una cámara de luz ultravioleta y cuentas las colonias que son fluorescentes de color azul o blanco de blanco y azul y esas serían las colonias de escherichia coli y puedes hacer un recuento diferenciado porque al final para el reglamento este lo que te importa es ecoli pero estamos conscientes de que para otros reglamentos como por ejemplo el reglamento en México lo que te importa son los coliformes entonces que tengas que pagar dos análisis es mejor hacer un solo análisis que te recorte coliformes totales y ecoli de una manera práctica fácil y te sirvan para lo que tú necesites la filtración por membrana también para coliformes también se utiliza por ejemplo el agar en tolex que este es el protocolo de la organización mundial de la salud para análisis de agua y este es mi medio de cultivo favorito todos los tiempos aquí las colonias fermentadoras crecen o de color tinto o de color verde metálico y ahí me parece que dan las colonias y el contraste más bonito de todos los medios de cultivo si en un examen les preguntan ¿cuál es el medio de cultivo favorito del maestro Jorge? es el agar yendo y ese es mi favorito todos los medios me encanta y me da toda la vida hacer esta determinación fíjense aquí vean esta membranita tiene una pequeña arruga por aquí esto ocurre cuando no la colocas bien cuando te queda como la pones sobre el portafiltro cuando colocas el embudo la frunces un poco y queda fruncidita pues no afecta demasiado porque es así pequeñita pero eviten que se les formen para que les quede la determinación adecuada ya por último algunas consideraciones recuerden que el número de unidades formadoras de colonias nunca se considera sinónimo de número de células son cosas diferentes el tiempo que transcurre si es que preparan diluciones el tiempo que transcurre entre la preparación de la dilución hasta la incorporación en el medio no debe exceder de los 10 minutos porque hay estudios que demuestran que después de 10 minutos la carga se puede incrementar hasta un 20% porque los microorganismos en el diluyente podrían multiplicarse y aumentar su concentración los filtros pueden taparse cuando las muestras tienen una gran cantidad de una carga microbiana no cuando las muestras tienen una alta carga de materia orgánica o incluso de algunos compuestos inorgánicos que no estén bien disueltos los filtros se tapan pero es que estás filtrando y de pronto ya no está pasando líquido y es porque la membrana literalmente ya se tapó ya se saturó cuando eso les ocurra entonces siempre deben tener reservada otra porción o sea una porción de muestras si al final pides un litro de muestra entonces solo vas a filtrar 100 mililitros tienes que estar 900 con los que podrás hacer más determinaciones si eso les ocurre probablemente van a tener que hacer una de las siguientes cosas una es diluir o sea poner un volumen más grande de diluyente y menor de muestra pero es más de que analices menos cantidad de muestra o lo que puedes hacer es dividir el volumen que vas a filtrar en varias porciones por ejemplo si vas a filtrar 100 mililitros tú puedes poner 3 embudos con sus 3 membranas y demás y poner aproximadamente una tercera parte de tus 100 mililitros así en cada uno filtras los 3 sacas las membranas cada una la pones en una caja y al final tu recuento por 100 mililitros sería la suma de todas las colonias de las 3 cajas ¿sí me explico? entonces filtras 3 filtras en 3 partes y a lo mejor en la primera parte tuviste 4 colonias en la otra 10 y en la otra 6 pues ya sumas 20 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros lo puedes dividir así para que no haya tanto que filtrar y no se saturen tanto las membranas recuerden que la filtración por membrana además puede ser un método en sí mismo como lo estamos viendo aquí o puede ser una etapa de otros métodos para las muestras que tiene una gran cantidad de inhibidores hay determinaciones que se basan en la filtración por membrana para poder separar a las bacterias de las matrices muestrales por ejemplo para análisis de pollo el pollo crudo a veces tiene como mucha grasa se desprenden muchos fragmentos a veces es muy complicado analizar y a veces tú solamente requieres separar a las células porque además el pollo puede tener varias sustancias como hormonas como grasa les digo que puede interferir con algunos métodos por ejemplo algunos métodos moleculares entonces lo que se hace ahí es que se coloca el pollo en una bolsa se le agrega una cantidad de diluyente y se le hace como un enjuague para desprender la mayor cantidad de bacterias que puedas y luego ese líquido se hace filtrar por una filtración por membrana como lo estamos viendo aquí el líquido que es el que lleva disueltas las hormonas y parte la grasa y la tienes emulsionada se va para allá y tú te quedas nada más con la membrana que tiene la parte de arriba retenidos a los microorganismos incluso puedes hacerle como un lavado después de que ya pasó eso la membrana se quedó humectada con ese líquido pues lo que haces es ahora pasar 100 mililitros de diluyente de peptona o algo así estéril pasa ese líquido arrastra lo que quedó en la membrana las bacterias se quedan retenidas porque no pueden pasar es como una red arrastra esos líquidos y ya te quedaste con tu membrana con las bacterias separadas esa membrana luego ya la puedes llevar a un caldo o hacerle otros análisis por eso hay veces que la filtración por membrana es un paso dentro de una metodología más grande y hay veces que la filtración por membrana es en sí misma una metodología para el recuento recuerden incluir siempre la trampa de agua por eso les digo nunca conecten nunca se debe conectar la bomba así tal cual directamente o sea entre el matraz y la bomba siempre debe haber en medio una trampa de agua nunca conecten directamente la bomba al matraz porque si se les va algo de líquido va a entrar a su bomba y se los va a descomponer entonces es matraz manguerita trampa de agua manguerita bomba de vacío las bombas de vacío pueden sufrir sobrecalentamientos cuando se tapan los filtros ustedes siguen y siguen y siguen haciendo que la bomba trabaje para tratar de filtrar o cuando ya las has usado demasiado tiempo pueden sufrir calentamientos que las pueden descomponer así que calculen y esténlo checando también para darle a la bomba tiempos de descanso y recuerden que colocar los componentes incorrectamente provoca fugas cuando no están bien puestos el portafiltro si el embudo no han embonado bien o no están bien sujetos empiezan a filtrar la muestra y se les empieza a tirar por los lados también cuando la membrana no está bien puesta si no colocaste bien el sistema empieza a haber derrames cuando les pasa eso de que estén filtrados y empiecen a ver que se les sale el agua por algún lado que no era probablemente colocaron mal los componentes que detengan descarten eso con el resto de la muestra que tienen preparen otra vez su dilución o otra porción de la muestra y vuelvan a filtrar esa membrana ya tampoco sirve porque se moja por todos lados y no pasaron los microbiales por una sola zona sino que quedaron todos distribuidos y cuando pones la membrana te queda como un avio más ahí vea donde está la membrana entonces no tienes control sobre de eso así que descartas todo junto y pues filtras adecuadamente ahora la bomba de vacío o sea ustedes colocan el líquido ustedes prenden la bomba de vacío empieza la bomba a filtrar y cuando ya pasó el líquido pues apagan la bomba porque si ustedes hacen que siga succionando primero van a empezar a meterle a la muestra aire de la atmósfera lo cual ya es una práctica incorrecta y segundo las membranas al seguir succionando ya sobre una supercésica seca pueden sufrir roturas aunque sean microscópicas que pueden hacer que por ahí se cuere el microorganismo entonces para evitar eso ustedes tienen que estar muy bien pendientes cuando ya se terminó de pasar el líquido apagan su bomba y ya pueden transferir el medio pueden transferir la membrana al medio bien ya dice a qué se refiere con trampa de agua es el que les puse antes lo que les puse antes de ya voy a cerrar esto la trampa de agua es lo que les mencioné en esta sección vuelvo a abrir aquí trampa de agua puede ser esto o trampa de humedad que también es trampa de vacío aquí también es trampa de vacío que es esto aquí estaría su matraz estaría conectado con una manguera hacia esta zona y luego con otra manguera hacia la bomba de vacío para que si se llega a ir algo de líquido quede atrapado aquí o directamente se puede hacer como está aquí tienes tu sistema de filtración el matraz esto lo conectas a un segundo matraz y esto ya va a la bomba por si aquí se llega a ir algo de líquido este líquido no vaya a pasar directamente hacia la bomba sino que si se llega a colar unos un mililitro o dos este se vaya por la manguera pero caiga en este matraz y aquí la bomba simplemente está succionando aire para estar generando el vacío porque si el mililitro aunque sea una pequeña cantidad se va por la manguera y esto estuviera conectado directamente a la bomba y se llega a ir para allá se descompone entonces es muy importante que siempre tengan sus trampas de agua o trampas de este de vacío o de humedad como les quieran decir ¿Alguna otra pregunta? Bien entonces ayúdenme registrando su primera y única asistencia del día de hoy recuerden un número uno guión y sus iniciales empezando por su apellido paterno y una vez que hayan registrado su asistencia les voy a pedir que abandonen el en vivo para que yo pueda estar revisando cuántas personas lo están viendo y si cuando ya pues no haya ninguna ya pueda terminarlo porque algunos de ustedes podrían estarlo viendo con retraso y quiero que todos alcancen a registrar su asistencia entonces recuerden registren su asistencia uno guión y sus iniciales registren su primera asistencia del día primera y única del día de hoy y nos vemos en la clase de el siguiente jueves que tengan un excelente día y hasta entonces y nos vemos Gracias por ver el video.